Buenos días, bueno, buenas tardes, ya van a ser las dos. Voy a ir a la radio, vive 92.1, me dieron trabajo ahí, voy a trabajar part-time y ahorita tengo que ir a llevar mi seguro social y mi licencia y así. Viene Pollo conmigo y Leo, y pues sí, es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora desayunamos lo que comimos ayer, carne con arroz y a ver qué hacemos al rato de comer. Ahora es martes, no se casen ni se embarquen, aunque cuando lo vean ya va a ser miércoles. Ay, amigas, ya salí de donde andaba, todo salió muy bien. Yo creo que ya empiezo esta semana, pero no estoy segura. El muchacho que trabaja ahí me va a mandar mis que yo. Son poquitas horas, pero pues algo es algo para comenzar y así. De todos modos, yo quiero trabajar poquito para estar con Leo, con Ángel. Más que con Leo, pues, porque él está bebé y es mi último bebé, así que tengo que estar con él. Libre de deuda. Hi, my friends, ya hemos aquí regreso a la casa. Espero que Pollo les haya blogleado en lo que yo estaba ahí adentro. Es un flojo. Tan fácil que se la lleva en el teléfono, tan fácil que es agarrar el teléfono y platicar, que es lo que no le para en pico. Pero si solo pagas 15 dólares al mes. Pero tengo un ticket. Lo sé, pero con frigo y pagas menos si verás que con lo que te mando hasta que... Este, no sé qué vamos a hacer de comer ahora. Lo que sí es que ayer no lavamos y tenemos que lavar hoy. Porque el niño, como tenía tos y eso, vomitaba y ya... Y aquí hay que lavar, aparte que huele el búmito y eso. Y aquí hay que lavar. Este, ¿qué vamos a comer? Se están cambiando a fe. No sé. No sé, pero traigo a mí. ¿Qué se antoja? No sé. Una carnita asada con aguacate, frijoles, no sé. Unos burritos. Unos burritos, ya saben. Como lo acaban de escuchar, vamos a hacer unos burritos de asada. Parece a las Mercedes. Me pinté ahora y se me olvidó ponerme eyeliner. Me puse puro máscara. Y me gusta, yo creo que es lo que voy a hacer un tiempo para no ponerme eyeliner siempre. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Te gusta a ti? No, no me gusta esa raya. ¿No te gusta? ¿Te sale la raya para acá? No. No le gusta mi raya, no sabía. ¿Sí? ¿Ya te lo he dicho? No, nunca. No me gustaba. ¿Te acuerdas una vez que te pusiste como una raya verde así? Yo te dije, no, dale, es laica juche. No, laica. Es así bonito, que quede dentro del ojo. No, es verdad. Que quede afuera, así, ¿sabes cómo me miraba? ¿Últimamente no te gustan mis ojos? Sí, pero no le he puesto mucha atención a la raya. Oh, entonces no está tan llamativa. ¿No? No creo. O sea, la mía está bien, pues, mi raya. Sí. Whatever for you all. Whatever. No me gusta la raya. Estamos en público, ¿eh? Van a ver esto, no lo voy a cortar ni nada. No, no. I'm not. Respetos a los demás. Estamos enojados ahorita, indignados. ¿Por qué la gente se para a platicar en medio de la calle? Cuando va gente manejando, o sea, hay que tener respeto. Lo mismo con personas que se tardan un chorro en cruzar la calle cuando alguien está esperando para manejar. O sea, no que tengas que caminar rápido, pero tampoco no te manches si caminas con tus calmas ahí de que eres el rey o la reina. Sea quien sea, son negros, chinos. Bueno, a los chinos no se ha visto, pero a los negros y a los mexicanos no cabe, o sea, no, 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 no hay ni uno menos. Pero no, los mexicanos no tanto. Pues ponle que no se vea tan seguido. O sea, tenemos yo creo que un poquito más de respeto para la gente, o sea, yo no soy racista y me cae muy bien la gente negrita y todo lo que tú quieras, pero la mayoría de la gente que va cruzando la calle y es negrita, o sea, es como que si son los reyes y las reinas que los tienes que esperar hasta que se les hinche terminar de cruzar la calle, o sea, hasta de adrede te lo hacen y da coraje, porque son así. Y se paran donde quieras, donde quieras no les importa. Vámonos a México mejor. No, tan peores, allá, allá te chocan y te avientan casi de la carretera. Allá nos cortan la cabeza, ok, mejor esperamos a que se crucen la calle a su tiempo, eh, tómense a su tiempo. Y ahorita que veníamos había un carro ahí en medio, prendido, o sea, donde van pasando todos los carros y nomás están platicando. O sea, ¿qué respeto es eso? Tengan respeto, si ustedes hacen eso, no lo hagan. O sea, hay que tener respeto por toda la gente. Luego dicen que por qué los chocan. Y hay que ser educados. Que por qué los chocan, ay, que él me pegó, ay, que él me atropelló. Pues, ¿cómo no? Si vienes dando la vuelta, en una parte le das vuelta y en cuanto... Y luego, pollo tiene road rage. ¡Hombre! Este no le puede hacer nada porque ya se está dejando del carro. Según él, según él, pero le saca también. No, es que no los quiero lastimar. No les quiero lastimar sus puños con mi cara. Y pues, sí. Llevamos rumbo a la casa. Ahora es martes. Por si querías ir a ver los Minions, o algo así. ¿Se quedan? No, sí, se quedan ya. ¿A él le gustan? Si no, pues, te sale. Cuando fuimos a ver la de... ¿Cuál movie era? Fuimos a ver una movie. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo. El chiste es de que le dije a Pollo, el niño va a llorar, no se va a querer quedar ahí. Y dicho y hecho, llegamos al cine, ni diez minutos, ¿verdad? Y el pollo se salió todo al lado porque le había dicho, ay, si yo ahora tú te vas a salir, ¿eh? Y se tuvo que salir el pollo casi toda la película. No me acuerdo cuál era. Pues estaba buena. La gordita, la gordita de cómica. No me acuerdo cuál era. Perro, ya. Entonces, yo creo que al ratito vamos a ir a ver la de los Minions. A luego le gusta, así que a ver si se queda. Y si no... Vamos a sacar como la mitad, a ver si se quede toda. Nomás lo miro un poquito, ¿no? Ya. Pero como está oscuro, a lo mejor le llama la atención y luego lo retacamos de dulces. Hi, amigas. Buenas tardes. Apenas voy a hacer la comida, acabamos de llegar. Y miren mi cuarto. Ya sé. Shame on me. Este, vine a agarrarme el pelo porque voy a hacer los burritos. Come on, my bell. Me agarré el pelo para hacer la comida. O sea, déjenme apagar las luces. Estamos tratando de ahorrar. Ahorrar. Este pollo va a hacer el guacamole. Mientras... Este chamaco ve la tele. Say hi. So, what are you doing? Mi mujer le agarró un nuevo reloj que le compró mi mamá. Y lo llevaron al pedicure. Y mi Leo. Está dormido. Este sí que llegamos a hacer la comida. No encuentro el stand. El stand como para ponerlo. Ya es que les ponía para que vieran cómo está haciendo la carne y todo eso. No lo encuentro. Tengo que buscar. Sale, aquí está el molido y yo. Este, se acaba de despertar. Tampoco me del me borro. Llora poquito. ¿Verdad que lloras poquito? Este, aquí están sus pies. Que le quedaron bien chiles. Y bueno, este me acaba de hacer un guacamolito ahí. Guacamole. Este, vamos a comer. Hacer unas cuantas cosillas que tengo que hacer. Lavar. Este, hacer unas llamadillas que tengo que hacer. Y luego ya, a descansar el día de hoy. Él es mi baby, baby, baby. Ok. ¿De hecho? Ok, no. No se siente bien. Ahí estamos. Bye, bye. Dios, está bien helitado con la comida. Hola, bebé. No. Hola. Diles que estás comiendo carnita con arroz. Está bien entrado. ¿Quién no va? Hola, amigas. Ya terminamos de comer. Y ya me roban a ser las siete para ir a lavar. Está mi gordo. Miren, mi gordo. Mi gordo. Tenemos que ir a lavar. Qué hueva. ¿Mañana? Sí. En la mañana. For sure. For sure. Mañana. Qué bueno. Pero ya no tengo ropa, niña. Ya está. ¿Y quieres que salga así en el vlog mañana? Ajá. Ahí está mi otro güero. Leo. ¡Hi! ¡Hi! Él viene enojo. ¡Hi! ¡Hi! Y pues sí. ¿Vamos a ir a ver la película o no? No, 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 no. Déjennos saber, estoy buscando trabajo. Mi hermano y yo. Se cayó mi chiquito, baby, se pegó en la carita, mi hermoso, precioso, mocoso. Se hi. Se hi, baby, baby. ¿Por qué peleas, hijo? ¿Por qué peleas? Diles, Mary, me caí, me pegué en la cara. Ay, miren, se pegó en la cara, Dios mío. Diles, bye, bye. Diles, bye. ¿Qué es tan hermoso? Amigas, ya ven que iba a entrar al concurso este para el dueto con el Commander. Este, siempre no, porque es de likes y es de James y así no me gusta porque, no sé, pensé que ellos iban a escoger a la ganadora. Hay muchas chavas que cantan bien bonito, pero, o sea, que si le dan likes y jambes a una que nada que ver, ¿me entienden? O sea, no todas cantan bien o muy bien, pues. Y pues, no, así no me gusta. Se me hace chanchu y eso. Así que no le voy a entrar. Este, y pues sí. Hi, amigas. Estamos aquí en la Salation. Este, no estamos haciendo nada. Y no se ve como que vayamos a hacer algo. Qué bellas unas nueve de la noche. Este, Estaba hasta las mismas llamadas que no han llegado. Este, Y bueno, aquí, Descansando y Viendo Platanito Show. Me gusta mucho, me gusta ver los artistas que salen y un concurso que hacen que les dan calambres o toques en las piernas y las manos cuando andan cargando comida en este juego. Pero, De ahí para allá. Vale, pues. Buenas noches. Me da, Estamos escuchando, Viendo. Tengo un día. Amigas. Este, Ya estamos nomás aquí echados viendo la tele. Ya me quiero ir a A dormir. Aquí está mi bebé. Mi bebito hermoso. Chiquito de su madre. Say hi. ¿Puedes decir hola y adiós? Rice Krispies cereal. Rice Krispies cereal. Y, Todo. Y una noche. Hasta mañana.